Quiero meter la siguiente noticia, porque tiene que ver mucho con el tema este, y teniendo aquí a María Montero, es muy importante, Robles coloca al almirante Antonio Cordero al frente de su gabinete técnico. Señora Montero, ¿quién es este Antonino Cordero? ¿Y por qué es importante en el caso Begoña Gómez? Bueno, pues es importante, vamos a plantear esto como mi película favorita, que es el informe pelicano, como si fuéramos aquí estudiantes de derecho, de repente, y es porque, con fuentes diversas, consultadas del Ministerio de Defensa, que hemos consultado, y fuentes cercanas a Defensa, y al entorno de este almirante, que realmente equivalía a un general, ha sido nombrado cargo de confianza de Margarita Robles. ¿Cargo de confianza? En enero de 2024. De máxima confianza. Máxima confianza, porque es el brazo derecho de la ministra Robles desde enero de 2024. Y ojo, que es de libre designación, Margarita Robles podría haber designado otro almirante u otro general de cualquiera, de tierra, de la Armada, o del ejército del aire. ¿Por qué este es su asesor? Bueno, pues, según me dicen fuentes de defensa, vamos a plantearlo eso, como un informe pelicano, y es una pregunta al Ministerio de Defensa, o a la ministra, o este mismo almirante. ¿Por qué él y no otro? Cuando Margarita podría haber designado a otro. Por otra parte, ¿quién es este almirante? Bueno, pues ese hermano de Javier Cordero, que es el asesor de manos limpias, y que, según nos cuentan fuentes cercanas a este sindicato, actualmente podría ser el presidente de manos limpias. Es decir, me decían fuentes de defensa, ¿podría haber una disidencia controlada de las denuncias iniciales contra Begoña Gómez y contra el hermano de David Sánchez? Porque realmente los dos hermanos son militares. Javier Cordero está retirado ya por parte del Ministerio de Defensa, ya está retirado como militar, y su hermano es un cargo activo. Y es el brazo de derecho de Margarita Robles. Ojo, que es un dato importante. Lo sabe defensa, lo sabe la ministra, quién gana y quién pierde. Digamos que hay una relación muy implícita entre el gobierno de España y manos limpias. Bueno, eso... Una relación familiar. A ver, a ver... Eso se lo podemos preguntar a... Es que, no sé, yo puedo decir, por hacer aquí de abogado, en fin, del diablo, pero un hermano puede hacer una cosa y el otro hace otra distinta y no tiene nada que ver. Y además, incluso se puede llevar hasta mal. Se pueden llevar hasta mal, porque las cosas ocurren. Hasta llegamos. Lo estamos lanzando como una pregunta. Si hay una disidencia controlada. Es una hipótesis de estudiantes de derecho como el informe pelicano. Podría estar pasando... Que hay hermanos que no se hablan entre ellos, incluso. También, también. Que se ven fenomenal o que no hablen de este tema en casa, ¿no? O hay hermanos que hacen rico a los hermanos. Bueno, pero que, en fin, que vale. Que muy bien, es un hecho, pero que tampoco, no sé, ¿no? Quiero decir que son circunstancias que ocurren, pero que tampoco necesariamente tiene que saber, tiene que haber un vínculo expreso, porque me parece aquí demasiado hilar, ¿no? Que manos limpias esté vinculado. Además, en este caso, con la persona que es del gobierno, me parece que tiene, no sé, una mayor relevancia y que hace mejor las cosas. Pero, bueno, nunca sabemos. No, pero con tal aire que estamos haciendo eso es una hipótesis, simplemente. Y luego está también, o sea, en esta ecuación, en esa denuncia, aunque si bien es cierto que manos limpias es la que la interpone la primera, Acteo Ir presentó denuncias de la Fiscalía de Madrid, europea y querella. Y fue casi contemporáneamente que, por días, que no lo hizo antes. Aunque hubiera sido así, yo de manos limpias no conozco a nadie, pero de Acteo Ir, que conozco gente, creo que está libre toda sospecha de ser amigos de Margarita o de cualquier socialista, ¿no? No sé. La verdad es que la noticia sorprende, sorprende. Pero bueno, ya el Ministerio de Defensa nos sorprende. Bueno, es una relación que nos ha llamado la atención. Vamos a terminar con esto y, bueno, vamos a publicar que nos está esperando Fernando Sancho. Termine con el tema. ¿Con esto? Sí, sí, te vamos con... Digo que termine, que haga, digamos, la conclusión. Bueno, por lo menos es una relación sorprendente que un hermano está en el gobierno y que su otro hermano está justamente en un sindicato que está denunciando a las familias del presidente del gobierno, ¿no? Nos ha llamado la atención simplemente la correlación. Que haya o no disidencia controlada, eso solamente lo pueden responder ellos. ¿Me deja que te haga un apunte de los datos? Muy rápido. Muy breve. Cuando los datos salen de fuera de la Unión Europea, por el Reglamento General de Protección de Datos, si son datos sensibles, necesitas un procedimiento especial si los alojas fuera. Por ahí es por donde puede ir, por el software.